No me traigáis un ojo Sabéis que igual que me jugará la luna llena Los tubos de neón se apagarán Con el brillo de azul y más delante Lo que llega y se nos va Sabéis que lo inyectable hoy se trampadea La estúpida ilusión me tenta Se contrae, se dilata y se agrieta Lo que llega y se nos va Se nos va Aguante los dedos de las manos O al tiempo lo son algo no real Se desvanecerán sin tratar de ver Lo que llega y se nos va Lo que llega y se nos va Lo que llega y se nos va Quiero encarcer las ideas Los únicos testigos de verdad Son anécdotas en nuestras cadenas Lo que llega y se nos va Se nos va Lo que llega y se nos va Lo que llega y se nos va Lo que llega y se nos va Se nos va Llevo en un vaso de fidelidad El tiempo lo soñé en mi no real Se espalderán sin botar huele Lo que llega y se nos va 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 Lo que llega y se me va